Nosotros tenemos un mandato claro de la ciudadanía y este gobierno es un gobierno que le va bien a España. No digo que España va bien, este gobierno le va bien a España. Estamos consiguiendo que crezca nuestro país más que los países vecinos. Hemos hecho que tengamos la factura de la luz más baja con las consecuencias positivas que eso tiene para la industria, para nuestros vecinos y nuestras vecinas, para las familias. Hemos contenido la inflación como ningún otro país también. Es decir, hemos sabido no parar las crisis, porque no hay nadie que te pueda prometer que va a parar una crisis, pero sí proteger y garantizar que, además de proteger, hemos sido capaces de hacer crecer a nuestro país. Nuestro país está mejor incluso que antes de la pandemia. Somos más resilientes, que es una palabra que se ha utilizado, que hace que seamos más resistentes. Y ese era uno de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que estamos consiguiendo. Por tanto, nosotros entendemos que le estamos sentando bien a esa España que decidió que fuéramos nosotros los que volviéramos a gobernar. La alternativa hubiese sido un gobierno presidido por Feijóo y copresidido por Abascal. Y claramente la ciudadanía solo rechazó el año pasado, en el 23 de julio. Y nosotros estamos llevando adelante esas políticas con las que nos comprometimos, que ya hicimos realidad en la legislatura pasada y con las que estamos absolutamente comprometidos. Así que sí, nosotros queremos agotar la legislatura porque entendemos que es la responsabilidad que nos toca. La gente no entendería, y este es un mensaje para todos los políticos, también para mí misma, la gente no entiende que vote y que luego no seamos capaces de aclararnos para hacer gobernable el país. La ciudadanía ha hecho su trabajo, que es ir a votar. Y ahora nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que somos los políticos, que es poner ante todo las necesidades de la ciudadanía encima de la mesa y atenderlas. Gracias por ver el video.